Hospitales Misioneros Reconocidos Misiones fue reconocida a nivel nacional por el amplio aporte de los hospitales de Posadas y El Dorado a la donación y trasplante de órganos. Los nosocomios misioneros encabezan la lista de centros de salud argentinos que contribuyeron en el último año a salvar vidas mediante ablaciones y también implantes. Y nos vamos a la capital del monte. Aprobados los nuevos colectivos de Oberá. El Consejo Deliberante de Oberá aprobó por unanimidad la ordenanza que pone en vigencia los servicios de las nuevas prestatarias del sistema de transporte público de pasajeros. Un paso histórico para la segunda ciudad de Misiones que se moderniza, crece y se incorpora el paradigma de los nuevos modelos sustentables y de calidad de vida urbana. Y también hoy te vamos a hablar de esto, el aeropuerto de Posadas a nuevo. Recordemos que la terminal aérea capitalina entra a partir de hoy en un profundo proceso de modernización para acercarla a las estaciones más modernas, con mayor seguridad, también comodidad y capacidad operativa. Contará luego de las reformas con mejoras técnicas y edilicias que permitirán a Misiones tener otro aeropuerto de vanguardia. Durante el proceso, los vuelos se derivarán a Iguazú. Misiones Inclusiva. En el marco de una política provincial que busca promover la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, Misiones cuenta con programas que permiten acceder a puestos laborales de manera inclusiva. Un horizonte de desarrollo personal y profesional para cientos de misioneros que tienen condiciones particulares y diferencias, pero están plenamente incluidos.